Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, antes de comienzo el mismo, permíteme invitarte a que estés a suscríbete a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a ver una batalla que se llevó a cabo también en Urban Fest 2020 y es entre el tercer y cuarto puesto de Red Bull Internacional del 2019. Estoy hablando de Asesino con la revelación del año pasado, SNK. SNK me ha gustado bastante y de hecho reaccionó a uno de sus temas la semana pasada para que si no lo has visto, chécalo porque la letra está muy muy bueno. Así que pues nada, link en la descripción por el que video no me pertenece, vamos a darle. Vale, transporte público, la temática de este primer round. Ya lo verás por ahí, porque el micro que manejo se convierte en Optimus Prime. Oye, ¿entendiste? Ya lo ves, aquí te deja. Hoy Asesino se despeja, soy el viejito de la combi con su pareja y le digo, ¿cómo viene esta pinche vieja pendeja? Así que está enojado, es un video que se ha viralizado de un señor que es muy mal educado. Pero es porque es como yo, el lugar a ti no te ha dejado. Hoy, así, así, el MC muy fácil llega para dejarte en el taxi. Hoy, yo es como el Uber porque a ti te voy a dejar sin taxis. ¿Entendiste lo que digo? Yo te llego hasta tu casa para que veas lo que te pasa porque eso es lo que traspasa. Mi transporte es un cohete porque vengo de la NASA. Última. Y ya es como ya te van a poner en el pasaporte. Voy a poner tu cabeza en el teleporte para que veas que te publico en el transporte. ¡Oh! Ruido, ruido, ruido. Vale. Bien empezado, bien fluido, bien hecho Asesino. Vale. Yo, en 3, 2, 1. Desingenio, lo que el asesino me narra. Que eres desingenio, que nunca lo agarran. Este rap no se narra. Para montarte al autobús del rap tienes que pasar por mis barras. ¡Uh! Pero yo nunca me atoró. Me lo repite todo como si fuese un loro. En el autobús yo no me atoro. De tanto a quedar campeón ya me dieron hasta cédula de oro. ¡Oh! Así que agarro a este MC. Le voy a enseñar que soy lo más pesado en mi país. Después de que te parta, estando en tu país. Se vende el cráneo de Asesino por Uber Eats. ¡Oh! En esto quemo. Te voy matando, Memo. Cuando no me enproblemo. ¿Ves como con mis flamas te quemo? Hablas del Uber y el nivel de Asesino. Titi, más o menos. ¡Oh! Yo le pego en este hardcore. Eres Uber Eats dentro del hardcore. Eres el actor principal de una película de Uber Eats. Nunca pasaste de reparto. ¡Uh! Ahí la agarran pa' mañana. Ese lecingeño no me agarran ni en España. ¿Qué? Autobús en el momento. Hoy llegué puntual a ganarle al mejor de todos los tiempos. Tengo mi talento. Me sale de adentro. Mírame de frente si te frecuento. Eres el mejor del continente. Y al próximo mejor putita lo tenés enfrente. ¡Uh! ¡Ruido, ruido, ruido! Qué frescura el freestyle de SNK, ¿vale? Es muy bueno. Esperemos que siga creciendo y que lo veamos en más eventos, ¿vale? Por cierto, va a estar en God Level con nada más y nada menos que el flow y la letalidad de Yarsi y el flow de Ghetto. Vamos a ver. Porque no podemos... Espera, espera, espera. Aquí voy a hacer un parón. No podemos hablar mucho de Ghetto porque sí mostró bastantes cosas en una sola batalla. Bueno, en una sola evento que fue The Fucking King. Entonces, no podemos percibir bien su talento. Lo vamos a ver en God Level. Vamos a ver si se merece ese puesto o si se hubiera ido mejor por Ritmo Delia, ¿vale? Así que, bueno, vamos a darle ahora sí. Por cierto, esta temática de videojuegos lo vi en Twitter y el asesino se marca unas... Otro videojuego. Otro videojuego. Otro videojuego. Esto no se me equivoca, loca. Este rap es tan bueno en el que te disloca. Jugar al fútbol es lo que te toca. ¿Sabes por qué? Porque el pez muere por la boca. Estoy pegando barras buenas. Este rapper que ya viene me está hablando. A la play estás jugando. Pero está desconectado porque Seneca está al mando. Ahí la pego, no me apuro. Voy para adelante para contar. ¿Sabes por qué este videojuego se va a retirar? Porque está fuera de caosura. Es digital. Y aquí se viene el minutazo con la temática destrozada de videojuegos por parte de Sino. Esto ya lo vi en Twitter y es una joyita. Un deleite, deleite, deleite. Escúchenlo. A la cuenta de... En tres. Tiraste muchas rimas, pero al imbécil. En la caja sonaste muy equis. ¿Xbox? ¿Entendiste? Es que este residente me queda muy débil. Es lo que yo te digo porque yo vengo a jugar con todos mis amigos. Hablas del Nintendo, bitch. Te corto los brazos y te convierto en mi Nintendo Switch. Y te prendo el Switch. Luego me prendo y me voy como Ditch. Te dejo mudo, güero. Yo aquí ya lo quiero. En el juego M-A-U siempre está primero. Es el rey. Ya lo sabes, güey. Yo te dejo en el KO. Soy del 2K. Eso es lo que pasa en el DJ. Tú eres de DJ Kiro. Yo de Kiro soy el rey. O sea que soy héroe del DJ. Porque rescato los cortes cuando se le van a este güey. Suena muy bien. ¿Entendiste? Yo soy el lover de tu game. ¡10! Tú no juegas en mi game porque cuando llego yo me convierto en el PlayStation. La estación del juego. Este juego es el que te deja en la estación. En la última y hasta luego. Ding dong. Próxima parada abriendo fuego. Ya me voy y con esta me voy tiendo. Se burlan, dicen que yo me vendo. Pero no los entiendo. Yo me río desde la tele de ellos. Soy el perro del Nintendo. Es un videojuego antiguo, ¿vale? Qué temática se acaba de marcar este hombre. Increíble. Vámonos en 3, 2, 1. Del tema una rima se me acaba de rescatar. Pero no me importa, acaba de pasar. No se va a ver como que la voy a pensar. Soy Marvel vs. Capcom. Dejó fuera a SNK. Hoy era de videojuegos. Y acerquen el juego. Veas este video. Como cuando están entrenando pa'l torneo. Igual que los soles del morcillo. Hoy me llevo el trofeo. No le creo. Papi, yo no le creo. Yo nunca más la veo. Este rofeo que tengo lo van a encontrar en el próximo museo. En esto no te creo. Que el videojuego me apone o del juego. Y lo verás por video. No te creo. Son puras barras que nadie entiende. Voy para adelante. La verdad que se aparenta. Del juego estás hablando. Desde los 90. Yo soy Nintendo. Te estoy haciendo el 360. El 360. Ok, tú ves. Ahorita yo te pongo. Y ya lo ves otra vez. Yo soy como el Tetris en esto. Porque cada que haces una barra la desaparezco. Siempre sueno fresco. Rap más letal. Siempre va más honesto. En esto soy como Ernesto. Como Néstor. Como el maldito Prof. Te la clavo al baloncesto. Habla de las barras, papi. No seas loca. Rima que equivoca. Puro cataclismo que provoca. Habla de las barras. Está loca. Tú eres diabético. Y te traje barras. Willy Wonka. Pampa. Pampa. La garra. Mi gente me grita. Mi rima. Si su bata anima con la adrenalina. No puede matarme. No está con cima. Tú vas a ver batallas desde la cocina. Viendo como me como todo América Latina. En la cocina será mi achichintle. Por eso es que como rapero está muy pinche. Ahorita que te diste escuincle. Te gustan los chocolates. Te vas a comer mis sneakers. Pa' que se te quite el hambre. Yo soy hombre que te va a meter en medio del calambre. Pa' que sientas el electrochoque. No te equivoques. No te enojes. No sonrojes. Yo soy el patrote. El patrote. Ya viene mi compita. Habla en la cocina. Sergio agarra y te recita. Aunque tu rap te paga. Tu rap y la casita te da de comer. Pero está sucia. Son de cochinita. No te jodas. Puro ingenio. La rima que ganó mi premio. Ya viene la pampara. Con cara lámpara. Que sale el genio. Es mi premio. Lo más pesado. El fucking hemisferio. Ya te partí el culo. Mau. Y eso que te quiero. Se acabó. Se acabó. Ruido. 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 Le asesino. Ese de acá lo está haciendo bastante. Bastante bien. Muy bien. Pero tiene algunos fallitos. Y asesino tranquilo lo está. Rebanado. Rebanando. Perdón. Muy bien. Viene. Viene la capela. ¿Vale? Por favor. El tema era videojuegos. Buena barra. Yo estaba en la calle cuando tenía como 11 años. Cuando la parte de las latas estaba vacía. Estaba rapeando con sicarios. Con vendedores de droga. Y estoy hablando la verdad. O sea. For real. Y el videojuego mío era donde matábamos en verdad a sangre fría. Perdona Mau. En mis tiempos el Fortnite no existía. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo ven a este güey? Cuando tú jugabas no existía el Fortnite. Cuando yo empecé a jugar no existía ni el Play. Barras, papi, barras. Es el jefe de jefes. Yo siempre tengo las barras enteras. Por eso es que gano con Perfect. Excelente. Excelente. Muy bien, brother. Yo no te voy a tirar hate. Está bueno. Papi, barras. Papi, barras. Aquí te dejé la basura. Papi, barra. Papi, barra. ¿Cuántos años tengo? Eso que importa, rapero. A la edad mía tú no habías pisado aún en el extranjero. Contéstame y te lo digo. Tienes veintitantos y a esa edad yo ya estaba conquistando el rap latino. Estoy a punto de los treinta y cuando llegue a los cuarenta voy a hacer un clásico como los coches de los cincuenta. Como los coches de los cincuenta. Me dice este MC. Está bueno esos coches. La verdad que yo nunca los vi. Ni me monté ni en ese escenario viví. Pero mis barras se ajustan. Son robustas. Si te gustan, son un Mustang GT. Son un Mustang GT. Eso dice en tu rima. Yo sé que los cincuenta sí los has tenido en tu vida. Tal vez no viendo las naves y esas cosas tan chidas. Pero sí lo ha visto tu culo. Siempre trae vaselina. Barras. Barras, papi. Y barra, papi. Increíble. Calma, calma, calma. Qué bonita batalla. A ver, a ver. Échale, échale. Que Mau tira y que a México representa. Ajá. Pues llegó otro que al ingenio y a ese estado también frecuenta. A ver. Es cierto, yo no conocí los cincuenta. Yo solo rapeo y mi manager los cuenta. Ja, 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 ja. Sí. Ay, sí. Yo soy el que va a llegar a ser el nuevo del continente. Yo soy el que va a hacer las cosas. No como tú. Las voy a hacer excelente. Yo soy el nuevo referente. Siempre es la misma rima con un pendejo diferente. Ja, ja, ja. Yo soy un pendejo, ¿no? Lo diferente retando al mejor del mundo y enfrente de su gente. Esa rima es muy nueva. La verdad que contestarla hasta ya me da hueva. Luego estos mujeres, mira cómo se llevan. Mi flow es el que es elevado. Siempre te eleva. Es que yo estaba haciendo y lo destruyo. Mi punchline lo veo, pero a veces solo fluyo. Mi punchline estaba buscando al tuyo. Al lado de tu dignidad, de tu culo y de tu orgullo. Tu punchline lo ves. Excelente. Y te respeto porque eres un referente. Mi punchline es como el sol para un no vidente. Porque no se ve, pero se siente. No se ve, pero se siente. Es como el sol y lo dice aquí enfrente. Es como el sol, este ojete. Que no sabes que aquí el sol no le hace nada a la gente. ¡Vámonos, vámonos! En tres, dos, uno. No seas tan imbécil, tan tonto, tan fome. Ese comentario no me robone. Eso no hace que me descojone. Que el sol no ayuda y de las plantas, pendejo, que tú te comes. No me las como, me las fumo. No son antes de todo el desayuno. Por eso es que me fumo gallos. ¿No te acuerdas cómo te di en la Red Bull de este año? Eso es excelente. El año pasado, pero bueno. Pero quieres tan bueno y representas todo el continente. Que en la Red Bull me diste siendo valiente. Vamos a ver, pinche abuelo, y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Yo sí estoy aquí a ver en tu país quién represente. Así que yo te reto. Si no, pierdes todo mi respeto. Que pierdo tu respeto. Mañana bajo a la plaza y me lo gano en tu gueto. Yo no ocupo tu respeto, my bro. El respeto es orando y me lo gané el de Dios. Te ganaste el de Dios. Pero yo vine con el chute y no puedes con los dos. Te vas para la plaza, te va a faltar potencia. Y te vas para tu casa. Tiempo, se acabó, se acabó. Increíble, increíble batalla. Increíble batalla, muy, 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 muy buena. Muy buena. Y los dos más sueltos. No se sentía ese hecho de ser una Red Bull aquí. Se sentía bastante bien. Por momentos, SNK me recuerda a Jace del 2018. Cuando Jace tenía esa hambre de ganar. Esperemos que con SNK pues sigan esas ganas. Porque es cierto lo que dijo Asesino. Muchas veces se ha escuchado esa rima. De tantos referentes. De tantos, no referentes. De tantos representantes. Que son muy buenos. Pero que no tienen ese apoyo. O que al final de cuentas no terminan de consolidarse como Asesino o Chuty. Pero que tenían muchas expectativas. O tenían mucho talento. Y al final terminan como decayendo un poco. Caso un poco parecido a lo de Jace. Que en el 2018, como dije, estuvo fuertísimo. Desde que apareció como MC Mochila. Y después, este, pues, poco a poco fue perdiendo. No ese, esa calidad. Sino que fue perdiendo, este, competencias. Fue faltando, ausentándose. Y poco a poco se fue dedicado a otras cosas. Que al final terminaron por culminar en, pues, en lo que ahorita es Jace. Que digo, no es malo. Sino que ya no es ese Jace que veía en el 2018 con hambre de ganar. ¿Vale? Eso es mi punto de vista, obviamente. ¿Vale? A lo mejor él tiene otro punto de vista. Pero me gustan sus canciones. Eso es chido también. Y las de SNK también, por cierto. Hay una en mi canal, para que vayas y la cheques. Bueno, si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no has suscrito. Activa la campanita para que YouTube te viste cuando yo subo video. Sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram. Que te los dejo en la parte de la descripción. Junto a mi canal de Twitch, por si te trata el rollo de videojuegos. También te dejo otra recomendación de otro video. Para que vayas y lo cheques. Y ahora sí, te suscribas. Y formes parte de esta comunidad de Aztec Lion. Yo me despido. Bueno, sin antes recordar de que veas el siguiente video con más rap.